La última vez que usted estuvo con nosotros hablamos de dos temas, Malvinas en ese momento y también el tema de inseguridad. Han pasado los meses y la crónica de todos los días nos señala que el tema de la inseguridad, lejos de solucionarse, se agrava. ¿Qué es lo que pasa? ¿No queremos? ¿No podemos? Porque yo creo que un gobierno que logre dar seguridad a la población, bueno, electoralmente sería muy atractivo. Ustedes hablaban recién presentando el programa y yo me acordaba de Enrique Santo Diceplo, que tiene un tango que se llama Que Sapa Señor. Que Sapa Señor, la patria está en llanta y el peso ha bajado. No sabemos si hay que ir al colegio o hay que cerrarlo para mejorar. Esta es la realidad de la Argentina de hoy, estamos esquizofrénicos. No hay instrumentos, no han hecho ningún tipo de transformación, no hay instrumentos. El Estado está ausente donde tendría que tener una fuerza de presencia y interviene donde su acción tendría que ser mínima, como por ejemplo la economía. Entonces uno no tiene defensa, vean el papelón de la campaña antártica, no hay educación, no hay salud y por supuesto no hay seguridad. Pero no hay seguridad porque no hay instrumentos adecuados para la seguridad. Cuando dice instrumentos, ¿a qué se refiere? En principio el gobierno nacional tendría que tener una policía federal, que no la tiene, porque la policía federal es la superintendencia metropolitana, que tendría que habersele dado al gobierno de la ciudad y tendría que haber creado para luchar contra la delincuencia en toda la república una policía federal que sea un verdadero FBI. Tampoco se puede luchar contra las drogas, contra el narcotráfico, porque ningún policía común que gana una miseria, yo todavía escucho las paritarias de los maestros, de los docentes, sé que Caló está pidiendo no menos del 25%, pero todavía no escuché las paritarias de las fuerzas de seguridad y de los policías. Nadie dice cuánto ganan y si se le van a aumentar. Pero está bien, Aldo, pero yo si ganás poco no consigo que no trabajo porque gano poco. Dedicate a otra cosa, poné un negocio o poné una verdulería. Estos dos muchachos que yo vi, como ciudadano uno, ¿qué tiene que hacer, Aldo? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Mire, yo veo, hemos visto por televisión diferentes circunstancias donde dos chicas, una chica reventaba a golpes a la otra y los que la rodeaban no intervenían. Y todo esto que está pasando lleva también a la indiferencia del ciudadano y que sale únicamente a protestar. Y pasa como lo de Junín, ¿no es cierto? Donde hemos visto una policía de la provincia de Buenos Aires, yo fui jefe de policía de la provincia de Buenos Aires.